Y están bienvenidos a la cocina de Chino Chino. Brandon, también quiero darles la bienvenida a Mau y a Sam, porque ya es viernes, ya es fin de semana. Este día nos vamos a relajar un poquito y podemos comer un poquito más gourmet, si lo quieres. Ahora sí de lo que hablaba Horacio. Pistachón. Vamos a llorar los pistaches. Exactamente, vamos a trabajar con pistache, porque hoy es día del pistache. Y como me venga la alegría, nos gusta celebrar todo, le vamos a hacer honor a hacer una salsa macha. Vamos a acompañar nuestro salmón con un poquito de camote. El camote es muy importante que lo lavemos, hay que quitarle toda la tierrita, porque es un tubérculo, eso quiere decir que viene directito de la tierra. Pero, mi querido Brandon, yo sé que tú eres bueno con el cuchillo, entonces vamos a empezar a hacer unas rodajitas para hacer unas papas, unas papitas crocantes. Mientras tanto, yo aquí en el refri voy a sacar unos cuantos espárragos para trabajar, ¿verdad? ¿Cómo vas con eso, mi querido Brandon? ¿Cuántas quieres? Con eso tengo, con eso tengo. Esto va a ser para darle un poco de crocante al plato. Entonces, es muy importante que nuestro aceite esté caliente, que esté a 180 grados. Es la temperatura perfecta para cualquier tipo de fritura. ¿Y cómo lo revisamos? Si ponemos la papita y vemos esa burbujita. ¿Va? Ahí está. Entonces, vamos a echar esto por acá, sin quemarnos. Y ahí está. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Espárragos. Espárragos, exacto. Muy importante, si vamos a trabajar con el espárrago completo, con la ayuda de un pelador, vamos a quitarle esta parte de al final, porque eso tiende a hacer mucha fibra. Y también hay mucha gente que le corta hasta acá el espárrago. No lo hagas. Exacto. Por favor, aprovechélo todo. Exacto. Pero muy sencillo. Hoy nada más lo vamos a saltear así. Simplemente un poquito de aceite. Y lo vamos a dejar ahí. En lo que eso está, vamos a ir preparando nuestra salsa macha. ¿Qué necesitamos? Vamos a usar chiles secos, amigos. El chile de su preferencia. Este día vamos a usar chile de árbol, porque me gusta que es el que más pica. Buenazo. Exacto. Entonces, vamos a empezar con una buena cantidad de aceite en un sartén. Esto es muy importante que lo hagamos en frío, ¿no? Vamos a empezarlo en frío. Entonces, vamos a poner una buena cantidad. De hecho, los ingredientes van a aparecer en su pantalla. ¿Y qué vamos a hacer también para aportarle más sabor todavía? Vamos a ponerle unos dientecitos de ajo y le vamos a ir prendiendo a fuego medio. Muy importante. Porque es necesario ponerlo de frío a caliente. Ah, porque si está caliente y ponemos el chile, como es un chile seco, se puede quemar rápidamente. Y se amarga. Y se amarga. No queremos ese sabor a quemado. Entonces, vamos, esta técnica de cocción en aceite en frío y en una temperatura media se llama confitar. Todo lo que metamos aceite en una temperatura de 60 grados, más o menos, le vamos a llamar confitar. Que es también lo que hacen con el suadero en las calles y todo eso, ¿va? Entonces, vamos a darle una vueltecita por aquí. Y mi querido Brandon, enfrente de ti ya tienes unos chilitos para que la gente vea cómo es como nos debe de quedar. Exactamente. Así es como nos debe de quedar. A ver si... Ahí está la toma. Sin tirar el aceite, amigo. A ver, era para que los vieran. Eso me están tomando. Es tu culpa, es tu culpa. Vamos a echarlo ahí. Viniendo de ti, me lastimaste. No, pero es que es viernes. Hay que... Un poquito de... Entonces, vamos a también ponerle pistachito. Aquí hay de dos. Yo lo estoy echando en crudo, pero también si lo pasan en un sartén para tostarlo, ¿qué va a hacer? Esto va a liberar los aceites del pistache. Y vas a ver mejor. A ver, échate un tú. Entonces, vamos a empezar a licuar esto, mi querido Brandon. Por favor, ponle un poquito de sal y pimienta. Un poquito de sal y tú le vas a poner pimienta. Mientras tanto, yo tengo un salmón aquí. ¿Qué necesitamos? Solamente sal y pimienta. No le hace falta nada más. Y con la ayuda del aceite, vamos a hacerle esto. Y vamos a marinarlo muy bien. Entonces, así nos aseguramos que todo el aceite se integre muy bien. Voy a quitar los espárragos de aquí y vamos a poner este salmón. Muy importante cuando trabajemos con pescados, la parte de la piel siempre tiene que ir primero en el sartén. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Y ahí está. Entonces, vamos a dejar esto al término que usted quiera. Porque salmón se puede comer, término medio se puede comer bien cocido. Ahora sí que... Ya hice la mancha. Ya hice la mancha. Venga, ya quedó. Qué rápido, mi Brandon. Ahora, momento de hacer la parte que más me gusta, que es el emplatado. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerle una cucharadita de salsa macha en nuestro plato. Vamos a quitarle como el exceso de aceite. Y vamos a poner en esta parte del plato nuestra machita. Es muy importante que esté bien sazonado. A un costado, usted puede ser muy creativo. Vamos a poner estas lonjitas de salmón. Vamos a ponerle toquecitos verdes. Y ahí viene la parte del crocante. Entonces, no sé, lo podemos poner ya sea así o lo podemos poner como encima del salmón, que sea bien bonito. Y esto está listo para comer. Un platillo, la verdad, como para viernes, para hacerle honor al pistache y una salsa macha. Compañeros, vamos a ver. Por favor, si les gusta el salmón, pueden hacerlo. Una receta que pueden hacer en casita. Si no les gusta el salmón, no sé. ¿Qué pasó, mi Brandon? Yo sí le voy a pegar. Éntrale, éntrale. Entonces, podemos sustituirlos por un pescado blanco o una tilapia. Si no tiene chile de árbol, podemos usar chile guajillo. Y bueno, esta receta la aprendieron aquí en Venga la Alegría.